Hola mi gente, Kribas de este lado y en el video de hoy vamos a hablar de por qué puede ser una de las razones por la cual tú sientes que tus instrumentales no te están saliendo como tú quieres que te salgan Que tú sientes que tú haces el instrumental y cuando tú lo escuchas el otro día tú sientes que lo pudiste haber hecho mejor ¿Por qué te pasa eso? Vamos para la intro y comencemos con el video Lo primero es, como ustedes pueden ver este como que no es el set oficial de donde yo hago los videos Como pongo la cámara, incluso el audio no es el mismo Lo que pasa es que hoy yo he estado trabajando porque tengo, si tú me sigues en Instagram ya tú lo sabes Tengo un dolor de muela terrible y he estado desconectado el día entero De hecho tengo un par de días que no me siento bien en la computadora Pero no quería dejar pasar el día, este martes, de mentor, sin un video Como que hay que hacerlo, hay que postearlo, hay que hacer el trabajo Y quería hablarte de este tema, de por qué hay muchas veces que tú sientes como que la idea que tú estás haciendo en los instrumentales O quizás las decisiones que tú estás tomando en cuanto a la producción no son las mejores Mira, hay un concepto que le dicen la fatiga por decisión De hecho tú puedes buscar esta información ahí, los psicólogos pueden dominar el tema muchísimo mejor que yo Tú puedes buscar información de gente que sabe al respecto Pero te lo cuento aquí para que tú por lo menos tengas esa idea de cómo tú puedes solucionarlo Y si te gusta investigar más sobre eso, tú lo puedes buscar, fatiga por decisión La idea viene de que cuando tú tomas una decisión, tú pagas como que dice un precio biológico Es decir, cada vez que tú tomas una decisión, tú gastas energía mental tomando esa decisión Por lo tanto, mientras más decisiones tú tomas, más energía mental tú estás gastando por haber tomado esa decisión Entonces, ¿qué le pasa a muchos productores? Si tú produces de noche, que es como le pasa a muchos, la mayoría produce de noche Ya sea porque es el momento que tienen para sentarse en la computadora O porque están trabajando en algún otro trabajo Y en la noche es que ya tienen esa tranquilidad para sentarse en la computadora a producir Tú tienes el día entero tomando decisiones Y cuando te digo tomar decisiones, no quiere decir decisiones así como que súper elaboradas Tampoco es que son las decisiones de tu vida Por ejemplo, tú te despiertas en la mañana, ¿qué yo voy a desayunar hoy? ¿Pan con huevo o voy a desayunar un pancake? Eso es una decisión que tú tomaste Y la suma de todas esas pequeñas decisiones es lo que hace que tú gastes esa energía mental que tú tienes para el día en completo Y ya al final del día no te queda, esa creatividad no te fluye muy bien Por eso es que tú ves alguna gente que lo llevan al extremo Por ejemplo, yo me caracterizo A Nery lo puedo decir, ya te la metí escuchando Se está riendo ahora Yo me caracterizo por llevar la cosa al extremo Y por eso es que tú ves que hay personas que llevan esa idea al extremo de tomar menos decisiones en su vida Y por ejemplo, usan la misma ropa Esa es una de las razones por la cual yo uso la misma ropa También aparte que me gusta, me siento bien siendo un minimalista Pero si tú buscas, por ejemplo, personas como Steve Jobs que también usaba la misma ropa Y alguna, por ejemplo, el de Mark Zuckerberg, el de Facebook, también usa la misma ropa Es buscando la forma de tomar menos decisiones en esas decisiones que no importan para nada En la cosa importante para ellos que tienen que hacer Por ejemplo, si tú siempre desayunas lo mismo, esa es una decisión que no tienes que tomar Ahora, cuando tú te creas una rutina que tú no dependes tanto de esa decisión Eso hace que tú no cargues tanto tu mente tomando esas decisiones Por lo tanto, las decisiones que son importantes, tú las haces con un cerebro descansado Entonces, a ti, si tú trabajas de noche, lo que te puede estar pasando es Que tú has tomado tantas decisiones en el día Que cuando llega la noche, que cuando tú te sientas a producir, ya el cerebro está cansado Tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en los tiempos de colegio Si tú estás en el colegio y tú lo estás viviendo ahora O en la universidad, cuando tú estudias para los exámenes Que después de tú estudiar, tú estás cansado como si tú hubieras corrido un maratón Y es porque tú duraste todo ese tiempo leyendo Y es un gasto mental que también te satura, también te fatiga Entonces, si tú no quieres que esa fatiga por decisión te pase a ti Lo que tú tienes que hacer es tomar menos decisiones en el día O dejar las decisiones importantes siempre lo más temprano posible Para que tú no hayas tomado tantas decisiones y por lo tanto puedas tomar mejores decisiones ¿Qué yo hago? A mí me gusta producir por la mañana De esa forma, yo me acabo de levantar, tengo el cerebro completamente limpio No he decidido nada Y cuando estoy produciendo, no tengo todavía nada de fatiga por decisión Los trabajos que son más, yo no sé cómo decirles Diríamos trabajo de oficina O sea, dígase sentarse a la computadora y hacer la parte de la producción que no es producción Como responder mensajes, escribir nuevas ideas para nuevos videos Hacer la edición de las canciones Que son decisiones que no son tan creativas Si no es más copiar aquí, pegar allí, afinar aquí, poner esta nota, quitar, copiar O sea, ese tipo de trabajo, a mí me gusta hacerlo de noche Porque ya, bueno, a mí no me importa trabajarlo con fatiga Porque son cosas que son más mecánicas Que no son tan decisiones tan importantes Como por ejemplo, hacer un instrumental O por ejemplo, mezclar una canción Ese tipo de trabajo yo lo dejo para la noche Pero la producción y la mezcla como tal A mí me gusta hacerlo por la mañana Así, aunque yo siempre busco la forma de hacer un mejor trabajo Por lo menos yo me aseguro De que también estoy haciendo el mejor trabajo en cuanto a las decisiones Que estoy tomando mejores decisiones Porque tengo el cerebro mucho más descansado Entonces, en tu caso, si tú tienes un trabajo También aparte de la producción Como le pasa también a muchas personas Antes de que puedan vivir completamente de la producción Eso es algo que tú tienes que ver cómo trabajarlo Porque si dejas la producción como lo último en el día Ya tú llegas tan cansado a producir Que ni siquiera te van a salir las cosas Por más que lo intentes Ya el cerebro está tan cansado Que no te va a salir una producción Y ahora, si tú trabajas en la producción Y te gusta hacerlo de noche Prueba por un tiempo Hacerlo por las mañanas A ver si te salen mejores ideas Yo sé que a los productores les encanta A los productores les gusta llenarse Diciendo No, que yo amanecí produciendo O que trabajé en la madrugada Sí, está muy bien Pero es muy probable que a ti te funcione mejor por la mañana Yo lo he hecho Yo he tenido que amanecer trabajando Pero dentro de lo posible Yo prefiero dormirme y trabajar por la mañana Antes que amanecer trabajando Óyeme, yo a las 12 de la noche Ya yo estoy que el cerebro se me está apagando Casi en automático Yo funciono mejor por la mañana Yo me puedo levantar a las 5 o 6 de la mañana Sin ningún problema Aunque realmente suelo hacerlo Así en lo general como a las 6, 7 de la mañana Ni normal, así natural, sin alarma A trabajar Y ya a las 12 estoy entrando para la cama Pero yo quería hablarles de eso a usted hoy Porque yo creo que Hay muchas veces que las personas que me escriben Cuando me envían las cosas Yo sé que tienen la capacidad Porque escuchando la trabajo Sí, se ve que tú sabes hacer las cosas Pero es muy probable que tú no estés tomando buenas decisiones Porque cuando tú decides hacer la producción Ya el cerebro no te da para más Así que yo quiero que ustedes hagan la prueba Trabaje más temprano O quizá en un día que tú no hayas tomado tantas decisiones Para que tú puedas confirmar por ti mismo Si la razón por la que tú no estás haciendo La música que tú quieres No es porque tú no sepas hacer las cosas Sino porque ya tú estás tan fatigado Que no te sale Prueba eso Si tú quieres investigar más sobre eso Búscalo Fatiga por decisión Que es muy interesante el tema De hecho Y deja tu comentario Por el algoritmo Aquí debajo Suscríbete si aún no lo has hecho Y nos vemos para la próxima Chao